Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua, atentos al siguiente reporte informativo. La situación de persecución religiosa en Nicaragua bajo el régimen de Ortega y Murillo ha alcanzado niveles alarmantes, generando una respuesta contundente por parte del Papa. Durante su misa de Año Nuevo, el líder de la Iglesia Católica hizo un llamado a orar por el país centroamericano, denunciando el arremetimiento contra líderes católicos. La preocupación se intensifica debido a la creciente cantidad de arrestos sin motivos aparentes. Hoy en el Vaticano, el Papa Francisco expresó su preocupación por la detención de sacerdotes católicos en la Nicaragua del presidente Daniel Ortega y urgió al diálogo como vía para superar los problemas desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del primer Ángelus del Año. Aquí un poco lo que dijo el primer pontífice latinoamericano de la historia. Seguo con preocupación cuando está veniendo en Nicaragua, los bebés, los sacerdotes son los tantos privados de la libertad. Exprimo a ellos, a la familia y a la entera Iglesia en el país la mi proximidad en la preguera. Desde el 20 de diciembre, la policía de Nicaragua ha arrestado a un obispo, 13 sacerdotes y 12 minaristas, según han denunciado defensores de derechos humanos y dirigentes opositores en el exilio. El odio de estas ratas en contra de toda religión en Nicaragua ya es bastante preocupante. Cada día son más los líderes religiosos que son arrestados sin motivos ni razones. La ola de arrestos en la nación mantiene a la población honrada con el miedo por las nubes, ya que no se sabe el paradero de estas personas. Las denuncias por parte de los exiliados del gobierno nicaragüense son cada día más numerosas. Activistas humanitarios nicaragüenses en el exilio denunciaron una ola de detenciones arbitrarias y sin límites por parte del régimen de Daniel Ortega. La abogada Marta Molina, exiliada en Estados Unidos, publicó un listado de todos los clérigos privados de su libertad. Son 15 los sacerdotes arrestados. Desde el 20 de diciembre, esa cifra fue en escala. El primero de ellos es el obispo de Ciuna, Isidoro Mora. El cura Gustavo Sandino, párroco en el municipio de Santa María de Pantasma, en el departamento de Ginotega, fue detenido el último día del 2023. El caso más resonante fue la condena a Monseñor Rolando Álvarez, quien está detenido desde agosto de 2022. El sacerdote fue sentenciado a 26 años, acusado de traición a la patria. La relación entre la iglesia y el gobierno se deterioró durante las protestas del 2018, luego de que Ortega acusara a religiosos de apoyar a los opositores, en lo que consideró un intento de golpe de Estado. Ni el régimen ni la policía se han referido a la situación. El trasfondo de esta inquietante persecución religiosa adquiere un matiz particular al evidenciar las afinidades de Rosario Murillo con la brujería. La primera dama y vicepresidenta de Nicaragua ha mantenido vínculos con prácticas ocultas, lo que parece ser la motivación detrás de la ofensiva contra cualquier forma de religión que contradiga el ocultismo presente en su entorno y en la nación en general. Esta conexión entre las acciones del régimen y las creencias personales de Murillo arroja luz sobre la complejidad de la situación y plantea interrogantes sobre el respeto a la libertad religiosa en el país. La sal atrae las cosas negativas, porque la sal es el mar, es el infinito, es la inmensidad. Entonces esto te sirve para atraer las energías negativas. Es reconocida por no dejar en ningún momento solo al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. La bruja más importante del mundo, ¿sabes dónde está? Está aquí en América. Ortega, la esposa de Ortega, es una bruja en toda regla. Ahora entiendes por qué lleva 40 años ese régimen y no cae. Yo tengo velas por todas partes porque las velas para mí representan poder atraer la luz. Rosario Murillo es la mujer que gobierna al lado de su marido Daniel Ortega en Nicaragua desde 2007, cuando fue designada como vicepresidenta del país, pero para Ortega es más que eso. Así que aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario. Su fascinación por las artes ocultas y conexión con la magia negra lo implementa incluso en las obras públicas. En el 2018 mandó instalar 140 árboles de la vida en Managua y ordenó formar una estrella de cinco puntas y colocar 999 sillas, que invertido es el 666, el número del nombre de la bestia, según el apocalipsis. Nosotros que hemos visto violentada la paz por el vandalismo, el terrorismo. Inconfundible con sus trajes multicolores, manos repletas de anillos y pulseras para espantar la mala suerte. Si a eso le puedes agregar lo simbólico que puede haber tras cada muleto que necesita para sentirse segura.